Sí, bueno, a mí me gustaría saludar a la Peña Bética de Triana, que nos siguen, cada vez van mejorando sus prestaciones, están renovando todos los contenidos y la verdad que son seguidores y nos han invitado a ir cuando queramos y por supuesto le he dicho que también me llevaré a mi amigo Pierre, que si no allí no nos abren la puerta, así que un beso enorme a toda la Peña Bética de Triana.